Hola, soy muy suave, soy un congreso directivo, yo creo que esto favorece a los líderes, a los colectores y a los maestros. ¡Gracias! Yo creo que la educación física busca eso, en el centro de la educación, integrar a los niños a un favor, donde les permite que a través de la recreación del deporte puedan estar circulando acciones que lleven a ser mejores ciudadanos. Señor, ¿es que lo que usted prefiere, qué tipo de actividades están realizando para compartir principalmente las de los ciudadanos? Bueno, nosotros tenemos algunos programas de activación física, tenemos los motores sentados en todo el estado, para que precisamente podamos abatir la obesidad. Tenemos un programa precioso que vamos a, a partir de este, vamos a echar a nuestro que se llama Caminando por las Familias, que lo haremos con circulación, con acción al lado de los niños, debido a que ella maneja las familias. Y nosotros tenemos un programa donde vamos a enseñarles a los niños y a las familias cómo caminar y por qué caminar, pero además por qué tomar una más profundancia vinculada a la educación de las familias. Y además, en bases de la de Zumba, que está en cuanto a todo, para poderles enseñar en tres aspectos, con tres actores, cómo vamos a abrir las familias. ¿Esto ya se está dando en los 81 municipios, pero en la casa de Zumba, principalmente? Puede serte sincero, para allá vamos, para los 81 municipios, nosotros vamos a estar en los 81 municipios, pero nos vamos a poner a los 81 municipios. Ese es el último funcionamiento. Maestro, están estrenando ahí una nueva pieza en la unidad deportiva de aquí de Acapulco, ¿no? Platíquenos de qué se trata, la acaban de inaugurar en este famoso ya, un ícono de Acapulco, el Negro de Martín. Sí, todas estas actividades son propias de una acción que pueda transmitir a la sociedad de Acapulco participaciones donde ellos tengan otra actividad más, de todas las actividades de Acapulco. Entonces, estamos sumando actividades, como también de la calle La Caixa, que hicimos por la gente de Zumba y de Luis. Estamos buscando vinculaciones como la de esta, que saquemos también de Preaflom, que se hacía el sábado. Y aprovecho para el chile, se están invitados todos, se está cuidando, se está sumando en el Instituto. Y también, en la gimnasia, estamos tratando de traer el equipo de gimnasia por cinco años. Esto no nos viene para que estamos disfrutando, pero hoy se sienta un poco. Entonces, esperamos que esta coordinación con las autoridades que vamos a traer, que es tan importante para los policías. Muchísimas gracias, director. Gracias.